Localizado en la avenida Reforma y César López de Lara, el monumento a los fundadores de Nuevo Laredo se considera el más representativo de nuestra ciudad. Fue erigido en 1958 por la Junta Federal de Mejoras Materiales, en conmemoración de las 118 familias que el 15 de junio de 1848 fundaron la Villa de Nuevo Laredo. La estatua representa una familia que, enarbolando la bandera nacional, decide tomar sus pertenencias y cruzar el río Bravo, el cual es representado con la forma del estanque y los caracoles de sus orillas. Este video, que enmarca el histórico momento para honrar a los fundadores de Nuevo Laredo, fue registrado por la Cámara Profesional de Don Raúl Sandoval, fundador de Estudio Sandoval, establecido en 1896. Hoy en día, dirigido por su hijo, Don Roberto Sandoval, quien amablemente ha obsequiado a Estéreo 91, este memorable video para su presentación mundial, siendo así portavoces para cederlo al archivo histórico de nuestra ciudad. Este video fue grabado originalmente en formato de 16 milímetros, masterizado posteriormente en alta definición, para facilitar su distribución en los medios electrónicos de hoy. Este año, el monumento a los fundadores de Nuevo Laredo está siendo restaurado, para luego ser reubicado frente al Palacio Municipal, donde estará más accesible para toda la ciudadanía y los turistas que nos visitan. Que van fregonando a cada paso que por ti están, sean crecidos sabios y artistas, buenas madres y buenos señores, tenga la nancón su algarabía de la indignidad. Música 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 Música